Dieta de la papaya con avena. Baja 5 kilos en una semana si la usas de la forma correcta. Si estás en busca de recetas para bajar de peso, la dieta de la papaya y la avena está altamente recomendada para eso. Es una preparación muy básica con potentes resultados para adelgazar. Y quédate hasta el final del video porque también te diré por qué muchos están haciendo la dieta de la canela. Una potente receta para quemar grasa abdominal y bajar de peso en general. No te arrepentirás de ver estas dos super recetas para bajar de peso. Bienvenidos a Remedios Caseros y Bienestar con Carolina. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que seas el primero en ver nuestros consejos. En el video de hoy te compartiré la dieta de la papaya con avena. Con la cual podrás bajar de peso de forma rápida y natural si la usas de la forma correcta. Ya muchas personas han quedado asombrados por los increíbles resultados que han obtenido. Y por eso te la compartimos el día de hoy. Para que tú también conozcas esta increíble receta. Pero antes te voy a decir por qué muchos están haciendo la dieta de la canela. La dieta de la canela es una bebida que ayuda a bajar de peso. Esto gracias a que la canela regula los niveles de glucosa en la sangre. Y también ayuda a eliminar el exceso de líquidos y grasas en el organismo. Y no permite que las grasas se acumulen en el cuerpo. A pesar de comer muchas calorías. Además cuando combinamos la canela con la miel. Reduce el colesterol. Mejora la digestión. Alivia los dolores de artritis. Aumenta las defensas. Combate la fatiga y el insonio. Y ahora vamos con la receta. Vamos a iniciar montando un vaso de agua a hervir. Ya que esté hirviendo. Le agregamos una cucharadita de canela en polvo. Y lo mezclamos. Y lo dejaré hirviendo por dos minutos más a fuego mínimo. Después apagamos y le agregamos dos cucharadas de miel. Y mezclamos. Y enseguida lo colamos. Dinos desde qué país o ciudad ves este video para mandarte un saludo o darte las gracias. Modo de uso. Toma un vaso en las noches antes de irte a dormir. Y tómalo por ocho días. Y pasamos nuevamente a la receta principal del día de hoy. Dieta de la papaya con avena. Y es que esta combinación combate el estreñimiento. Desinflama el estómago y nos ayuda a tener un vientre plano. Limpia el colon y previene el cáncer del colon. Nos aporta rápidamente una sensación de saciedad. Por lo que es perfecto para bajar de peso. Contribuye a combatir el colesterol malo. Ya que la avena contiene fibra soluble. El batido de papaya y avena es diurético y depurativo. A continuación dejaré la receta. Ingredientes. Media papaya pequeña. Una taza de avena. Y un vaso de agua. Modo de preparación. Pelar la papaya y cortarla en pequeños trozos. Luego llevamos todos estos ingredientes a la licuadora. Y licuamos hasta que todo se disuelva muy bien. Después servimos. Modo de uso. Toma un vaso de este licuado en las mañanas y en ayunas. Tómalo durante una semana. Y si llegaste hasta aquí déjame la palabra dieta. Para yo saber que eres de los que mire el video hasta el final. Y si te gustó esta receta dale manito arriba y deja un gracias. Nos veremos en una próxima receta.